Las plantas nativas proveen materiales valiosos como alimento, como defensa de las inclemencias del clima, como bebida y como fibras flexibles para crear artefactos tejidos necesarios para la vida cotidiana en la región mesoamericana. El agave o maguey, el carrizo, el bambú, la palma, han sido convertidos en sombreros, en petates, en bolsos, en escobas, en canastos, en mecate y en equipo para montar y cargar bestias. El conocimiento de cuáles plantas tienen fibras útiles, cómo aprovecharlas y cómo prepararlas para convertirlas en fibras propias a ser tejidas y las técnicas requeridas para transformarlas en objetos fuertes y duraderos, ha sido transmitida de generación en generación. En años recientes, muchas de estas tradiciones textiles han sido objeto de un declive debido a la modernización, la dificultad en encontrar materiales, muchas veces por enfermedades de las plantas o al ser reemplazadas estas plantas por cultivos que en el mercado reciben un mejor precio. Y también hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo también es que las nuevas generaciones pierden interés en esta tradición de manufacturas porque se lleva mucho tiempo crearlas. Para un observador casual, estos objetos utilitarios se dan por sentados y son opacados por las tradiciones más coloridas del tejido en telar y por lo tanto son desvalorizadas de su significación cultural. Como tejedora de cestería que es Kathy, para mí ha sido motivo de curiosidad y de deseo de conocer estas técnicas textiles, lo que me ha llevado a numerosas comunidades, a mercados y a bosques, donde ahora conozco a muchos y muchas artistas que crean textiles a partir de fibras vegetales. A lo largo del tiempo he observado cambios en sus tradiciones conforme a estos artistas se adaptan a nuevos mercados, a nuevas ideas y a la globalización. Una mirada al ambiente y al trabajo de algunos de estos artistas es lo que quiero presentar el día de hoy. Maguey. Maguey es el nombre común en México, Guatemala, El Salvador y Honduras para varias especies de los géneros agave y furcrea, que proveen fibras para tejer diversos productos. El origen de cómo la gente descubrió que estas fibras existían dentro de las pencas gruesas de estas plantas, varía regionalmente esa explicación. Incluyen, por ejemplo, la versión que fue un sacerdote Itzá, quien cortó una penca después de haber sido rasguñado por ella. Otra versión es la de un rayo que cayó del cielo, pegándole a la penca, haciendo que reventara y exponiendo las fibras. Y una plantación mágica de magueyes que crecían donde había antes vivido la gente en hogares que habían sido inundados por un lago. La evidencia histórica de la significación del maguey puede apreciarse en la diosa Nahua del maguey, Mayahuel, tal como ella es representada en el Códice Borbónico. Y también en los vestigios arqueológicos que indican que el maguey fue cultivado en el Valle de Zapotitlán, cuando la lava de Loma Calderas cubrió por completo este sitio 600 años, en el año 600 de nuestra era, conservando cultivos, ella dice jardines de magueyes, así como fibras ya hiladas en la ciudad, la ciudad precolombina de Joya de Serén en El Salvador. En el centro de México, la gente otomí fue capaz de sobrevivir en un ambiente muy riguroso, porque el maguey les ha proveído de abrigo, de bebida, de alimento y de fibra para tejer hallates, que como sabemos son telas que sirven para cargar. Fue tan importante el maguey que se referían a él como madre maguey. En esta zona, las pencas son machacadas y después se les raspa para extraer la fibra interior, que son hiladas con un malacate para crear hilo de isle, que entonces es tejido en telar de cintura para crear los hallates. La proximidad a fuentes termales ha creado una demanda para el mercado moderno, porque se usan ahora, se usan pequeños tejidos para tallarse la piel en esos baños termales, que se venden en Izmiquilpan y que se exportan incluso fuera de México. En Chiapas, una especie que crece a grandes altitudes en las montañas, provee fibras de maguey que son torcidas sobre de la pierna, es decir, sin malacate, para crear un cordel, un cordón de dos cabos con torsión de zeta, en preparación para ser tejido en telar de cintura y también sirve para tejer morrales y bolsas de un solo elemento, es decir, no tejidas en telar, sino hechas en forma de red. Las bolsas enmayadas, es decir, la técnica a partir de mallas de un solo elemento, son muy flexibles y se les agrega en la orilla una variedad de tejidos, incluyendo enlazado de urdimbre que vimos en la ponencia ayer de Amealco, Querétaro, así como una técnica que tuvimos la oportunidad de trabajar con Kathy en el taller previo al Textim, que consiste en dividir los dos cabos de un cordón, insertándoles un hilo a manera de trama. Todo esto para darle una orilla resistente al morral. Los métodos guatemaltecos para extraer las fibras también son muy variados, después de cortar y de recortar las espinas de las pencas, son primero raspadas, machacadas y se les deja podrirse en agua o se les cuece al vapor sobre de una lumbre y después se les raspa. El hilado se logra ya sea sobre de la pierna, más bien sería el torcido se logra sobre de la pierna, con una tarabilla, que se ilustra aquí, o con tornos, ya sean de gran tamaño o tornos pequeños, como también se ilustran en la imagen. Las técnicas de tejido en Guatemala, aparte del telar, son tres estructuras distintas, algunas de ellas las vimos en el taller. Incluyen engasado, es decir, una red, pero no de mallas, sino de gazas, de gazas sencillas. Otra técnica son gazas en forma de ocho, otra técnica son gazas de un elemento que se interconecta, otra técnica son gazas entrecruzadas, otra técnica son los enmayados tanto de un elemento como de dos elementos, otra técnica es el tejido de agujas, otra técnica es el trenzado plano, otra técnica es la que encontramos también en Chiapas de dividir dos cordones, dividir los dos cabos de un cordón e introducirle una trama, otra técnica es un trenzado combinado con lo que acabamos de describir, otra técnica es el entrelazado complejo, creando a partir de un solo elemento urdimbre y trama, otra técnica adicional es el sprang, que vimos en la ponencia referente a los nayeri, ayer y una técnica final también usada tradicionalmente en Guatemala es el macramé, que es un anudado a partir de cuatro hebras. Los telares en los cuales se teje la fibra de agave en Guatemala, incluyen telares de cintura, pero también telares verticales fijos, marcos fijos, no telares sino marcos y así también marcos horizontales, al igual que telares europeos de pedales. Los productos textiles en Guatemala son mecapales, bolsos de todos tamaños, hamacas, equipo para montar y cargar bestias y redes de pesca. El trabajo de la fibra de maguey en El Salvador comparte muchas semejanzas con Guatemala, incluyendo el procesamiento de las fibras, el hilado o torcido, empleando taravillas, empleando tornos manuales, así como maquinaria ya tecnificada para torcer la fibra y comparte con Guatemala también la gama de productos producidos a partir de estas fibras. Ejemplos de ello son bolsas que son tejidas en un marco y una muy interesante técnica de separar los dos cabos de un cordón para tejer un amaquero y esto lo vio casi expuesto en el Museo Nacional David Guzmán en la ciudad de San Salvador. Las bolsas que ofrece la tienda de dicho museo están hechas en la técnica del anudado de macramé. Trabajar con maguey es algo muy, muy cochino, se ensucia uno mucho y lleva mucho tiempo y en muchas áreas esto está decayendo porque requiere mucha dedicación de tiempo, tiene poco valor económico frente a la localización y las generaciones jóvenes tienen otras oportunidades de empleo. En cambio, en algunos pocos lugares, algunos programas de desarrollo económico han traído a promotores a las comunidades para reenseñar, volver a enseñar las técnicas del teñido con colorantes naturales, introduciendo a la vez diseños de productos que puedan ser atractivas para consumidores externos. Por ejemplo, en Guatemala, Amor Chorti vende sus productos a través del sitio web Novica, que es un sitio afiliado con National Geographic. Con esto terminamos maguey y pasamos al tule. Existen muchas variedades de tule, el género es tifa, para quien está interesado en la botánica, y es otro material textil importante empleado para tejer petates y canastas con la técnica del trenzado, es el tejido de los petates que conocemos acá en México. Los petates son una de las formas más tempranas de tejido en Mesoamérica y siguen siendo objetos muy importantes, tanto utilitarios como rituales. Son un símbolo de poder, lo fueron especialmente entre los mayas, y los antiguos calendarios se pintaban en algunos casos sobre de petates. Y, por cierto, Pop, que es el nombre maya del petate, es el primer mes en el calendario. Originalmente considerados una tradición de la realeza, cada lienzo de petate representaba la realidad del tiempo y el espacio, la cosmovisión maya. Y una de las antiguas tradiciones de los mayas quichés dictaba que su líder, llamado Ahau Apop, rey de los petates, estuviera de hecho sentada en un trono de petate. El tule se vende en mercados donde los tejedores han creado petates en la técnica de trenzado plano. En Guatemala son sencillos, es decir, sin diseños de tule teñido, mientras que los petatos que se tejen en México, en El Salvador y en Honduras, en ocasiones están engalanados con diseños coloridos. Un par de grupos de mujeres hondureñas están ahora tejiendo petates y cortándolos, recortándolos, para crear objetos de interés contemporáneo, como son bolsas, como son bolsos de señora y como son también estuches para computadoras y para celulares. Las tejedoras de petates de Nahuizalco, en El Salvador, que por cierto es una comunidad de habla náhuatl, de la migración desde México hasta Centroamérica, las tejedoras de petates de Nahuizalco son famosos por la excelente calidad de sus petates y ellos dicen que el tule debe de ser plantado cuando la luna está tierna, de lo contrario las raíces se van a podrir y el tule debe ser cosechado cuando la luna está madura, es decir, llena, de lo contrario la calidad de la fibra dejará que desear y la comunidad perderá su buena reputación. Hasta el año de 1917 se tejían en Nahuizalco los llamados petates de sala que eran exportados a la ciudad de Guatemala, donde se acostumbraban para alfombrar los aposentos de las residencias coloniales, pero ese año de 1917 hubo un temblor fuerte que destruyó a muchas de estas mansiones señoriales y la reconstrucción de estos edificios modificó no solamente los rasgos arquitectónicos, sino que ya la gente perdió el hábito de usar estos petates y eso significó que se acabó la demanda y por lo tanto la producción en Nahuizalco. El corazón de Tull, que es una planta distinta que pertenece a la familia del papiro, es tejida para crear sopladores o como les llamamos en México, aventadores, es decir, para atizar la lumbre en la cocina y sirve también para tejer canastos y bolsas. En el siglo pasado, en los años 1960, también se usó para tejer bolsos de mano, así como caronas, caronas son las mantillas que se le ponen a los caballos debajo de la montura para que no se lastime con la silla. Pasamos ahora a otro grupo de materiales, el bambú, el carrizo y lo que llama casi pasto dulce. Diferentes especies de la familia de los pastos proveen también fibras para tejer canastos de distintas dimensiones y formas. Uno de tales lugares es Chajul, en Guatemala, que es un centro importante de peregrinaciones y donde se tejen canastas muy especiales que se venden a los visitantes, a los peregrinos. Esta canasta es tan importante que antiguamente se llevaba al pueblo la danza de las canastas, una vez al año y cada uno de los danzantes, que fue una danza vigente hasta los años 60's, llevaban una canasta hecha en Chajul como su tocado. La traición cesó en los años 1980, cuando la guerra civil significó que la gente ya no pudo salir de su comunidad para buscar los materiales para hacer estas canastas. En cuanto al origen de esta cestería, una persona mayor me dijo lo siguiente, hace tiempo unos cuantes ischiles, es decir, nuestra gente, porque Chajul es una comunidad ischil, un grupo pequeño de nuestra gente se internó en la selva, buscando alimentos, recolectando alimentos de la selva y cuando regresaban a mediodía a su campamento, encontraban que ya les habían preparado el almuerzo y volvió a suceder y volvió a suceder. Y después de que esto pasó tres meses, tres veces, se dieron cuenta que quienes les estaban preparando los alimentos eran lacandones, indígenas viviendo en la selva y los lacandones les enseñaron cómo tejer estas canastas con fibras de la selva. Entonces, los ischiles les agradecen a los lacandones esta técnica. La cosecha del bambú silvestre, que pertenece al género chusquea, en la familia de los pastos. Para quienes vivimos en Oaxaca, vemos chusquea todos los días, porque es el material con que fabrican sus escobas, la gente que barre a la meda, el parque del llano y el zócalo, hasta la fecha se sigue usando ese material, es chusquea precisamente. Bueno, se cosecha en Guatemala, tanto chusquea silvestre como filodendron, que es una enredadera de la familia del Alcatraz y otros materiales que crecen de forma espontánea en los bosques de neblina alrededor de Chajul. Se usan también diferentes tipos de fibras más rígidas a manera de urdimbre y se comienza a tejer con seis, ocho o diez elementos de urdimbre aplanados y se les arma de tal forma que constituyen lo que la gente llama el reflejo del sol. Se le agrega una vez que ya está armada esta figura del reflejo del sol, ahí lo está describiendo y por cierto es el corazón de las canastas de Oaxaca también, esto se usa aquí en Papalutla y en otras comunidades. Una vez que está armado el reflejo del sol, se le agrega un elemento adicional para que sea un número non, no deben de ser par, debe ser un número non y entonces se empieza a usar a manera de trama un elemento flexible como es el filodendron para ir entretejiéndose en la técnica que se llama en inglés English Rounding, para la cual no hay equivalente en español, pero es como el tejido sencillo, es decir, por encima y por abajo, por encima y por abajo y como son nones, pues esto sigue indefinidamente en forma de espiral. El cambium, que es la corteza interior de diferentes árboles del bosque, también es cosechado y este material flexible sirve específicamente para el refuerzo de la orilla de la canasta, como lo vemos aquí. Canastos del mismo tipo se tejen también en los departamentos guatemaltecos de Baja Verapaz y Sololá. El carrizo, que en el caso de Guatemala se refiere no a la misma especie que usamos acá en Oaxaca, que es una especie introducida del Mediterráneo, sino a fragmites, que es un carrizo nativo de Mesoamérica. El carrizo en Guatemala se teje para formar canastos grandes para el mercado, tanto en Guatemala como en Honduras y en El Salvador. Ahora se están haciendo canastas de también pasto dulce, que es tejido en la técnica de enrollar, de formar un rollo de zacate, envolverlo y formar entonces una canasta a la vuelta y vuelta. Ya que está terminada la canasta, esto se borda, como ustedes ven, con estambre de colores y esto se ha vuelto algo que atrae a muchos entusiastas en el mercado de Sololá, a quienes les gustan las piezas de mucho colorido. Hay un material adicional que en Nicaragua es nombrado vejuco mujer, es cosechado también de los bosques tropicales y sirve para tejer sombreros, canastos, incluso sirve para tejer muebles, como el ratán. Bueno, pasamos ahora a ver los diferentes tipos de palma. Hay muchas clases de palma que son cosechadas para crear textiles y hay una comunidad guatemalteca donde se usan tanto el palmito, que es sabal mexicana, que se usa en Oaxaca por cierto, y también las frondas de la palma de coco. Se cortan ambas de plantas que llevan entre 10 y 20 años de crecimiento, es decir, no de plantas tiernas. Y esto se hace tres días antes de la luna llena y se les deja secar al sol por unos cuantos días. Veinte mujeres de la Asociación de Mujeres Artesanas de San Jacinto, cuyo lema es Mujeres tejiendo el presente con fibras del pasado, muy bonito lema, tejen estas canastas de la fibra enrollada a la vuelta y vuelta, que es una técnica que les fue enseñada a ellas, no es algo de la tradición mesoamericana, al menos reciente, en los años 1980 como parte de un proyecto de desarrollo comunitario. Para estas canastas, se le retira la vena de la hoja de palma y se hacen tiras delgadas de las frondas externas para usarse como el material que va envolviendo el rollo de fibra más burda. Una penca y media de estas palmas es suficiente para tejer una canasta de unas 10 pulgadas de diámetro, es decir, cerca de 25 centímetros, de las cuales se logran variación de color al combinar palma verde, que al secarse da un color gris, palma seca, que se blanquea y palma de coco, que da un color café. Otro producto de palma que fue logrado por diseñadores participando en estos programas de desarrollo comunitario y que se ha vuelto sumamente popular, son las cubiertas en técnica de petate para el famosísimo ron guatemalteco centenario del departamento de Zacapa. Igual lo vemos acá, por cierto, en las botellas de mezcal, ahora se hacen cubiertas de palma, pero de palma oaxaqueña. Actualmente hay más de 900 mujeres que tejen, entre todas, entre 40 y 50 cubrebotellas para ron al día y que ha significado un impacto económico positivo para sus comunidades remotas. Las escobas guatemaltecas y salvadoreñas son hechas también de palma formándoles una cabeza. Esta cabeza es sumamente interesante porque representa una adaptación de la técnica del enrollado y que permite que las hebras sueltas o las hojas sueltas de la escoba se mantengan juntas y no se desmechen. Para hacer estas cabezas se usa el corazón de tul, esta planta que ya mencionamos de la familia del papiro. El corazón de tul forma el corazón del rollo y alrededor del corazón de tul se le va tejiendo la palma para formar la cabeza. Todo va quedando muy bien cubierto y muy bonito. Los sombreros de Guatemala Sí, vamos bien. Nos dice, habrán que quedan cinco minutos y ya estamos por terminar. Los sombreros guatemaltecos están tejidos con otra técnica distinta. Es una técnica que combina el tejido de petate, es un trenzado, se forma una trencilla angosta y la trencilla es la que se cose a la vuelta y vuelta, como también hay sombreros mexicanos hechos de esa forma. Por ejemplo, los sombreros huicholes o los sombreros otomís del Valle del Mezquital. Para ello, se usan palmas ya secas y enrolladas en los mercados, en esas zonas donde no crece en forma natural la palma. Y no obstante, que no tengan a la mano la palma, pues todo el mundo necesita un sombrero ante el sol. Un ejemplo de ello es el mercado de Santa Cruz del Quiché. Allá no crece palma, pero se vende comúnmente la fibra en el mercado. En la comunidad que perteneció al histórico Imperio Maya de los Pocomames Orientales de San Pedro Pinula en el departamento de Jalapa, su mito de origen local asevera que Dios vio a la comunidad desde las alturas y declaró que Pinula debía de ser famoso por los sombreros. Y así comenzó la tradición. Los sombreros de San Pedro se venden en Esquipulas, que es un centro de peregrinaciones. Y por cierto, mucha gente del Valle de Oaxaca, muchas comunidades zapotecas del Valle de Oaxaca emprendían la peregrinación en Esquipulas y hasta la fecha se venden aquí en la ciudad de Oaxaca al Cristo Negro de Esquipulas. Si la mayoría de los petates son hechos, si bien la mayoría de los petates son hechos de tule, de palma, también se tejen petates de otra especie en Rabinal y en Cubulco, en Baja Verapaz y nos muestra casi la ubicación. En Honduras la palma se nombra junco, pero no se trata de una verdadera palma, sino algo afín a el jipijapa de Campeche y de la península de Yucatán, que pertenece a otra familia de plantas que se conocen como las ciclantáceas, parecen palmas pero no son palmas. En Nicaragua la misma planta se nombra toquilla o palma de pita. Las plantas maduran en tres años y se pueden cosechar las hojas regularmente mes con mes. Se retira el nuevo crecimiento interior en el cogollo de la planta antes de que abra para que la fibra sea suave y flexible. Es golpeada la fibra contra de una superficie dura y eso permite que se vayan abriendo y se expongan el interior de las nuevas hojas. En Honduras estas fibras son ahumadas en un horno con sulfito en forma de polvo a lo largo de dos noches y entre noche y noche se asolean lo cual las blanquea. La técnica para tejer sombreros en Honduras y en Nicaraguas es la misma que la técnica de los famosos sombreros de Panamá que en realidad se tejen en Ecuador que son muy finos como todos conocemos las fedoras y con la misma técnica se tejen cestas que son muy distintas de las que hemos descrito de Trencilla a la Vuelta y Vuelta de Guatemala y El Salvador. También se tejen cestas de palma de verdadera palma en Honduras y en Nicaragua. Las cestas de palma estamos ilustrando a Nicaragua aquí. Es que hay un pueblo en Nicaragua donde está muy famoso para la palma y en el parque en el centro de Zócalo hay este rótulo y hay plantas para los visitantes a verlo y ahí es donde hacen estas cosas. En México la cestería de palma tiene también por supuesto una larga tradición por ejemplo en San Luis Amatlán acá en Oaxaca donde se tejen estos tenates aquí la palma es cosechada es asoleada por tres días las palmas son recolectadas en los cerros tanto de las variedades blanca amarilla iscateca y serrana le pregunté a Kathy de dónde obtuvo esta información nos dice que ella lo encontró en el internet se tiñen con colores vívidos a partir de anilinas aquí vemos a mujeres vendiendo estos tenates en el mercado Benito Juárez aquí a un par de cuadras algunos de estos materiales vegetales empleados para tejer productos hermosos son los que he mostrado pero no son todos hay también además que considerar al tejido actual a partir de agujas de pino algo que hemos visto en toda la región en los últimos años pero también costales de cáñamo y de yute cestas de ratán y tela a partir de corteza muchas de las plantas a las cuales me he referido son nativas pero otras como el yute y como el cáñamo han sido introducidas junto con las técnicas para elaborar los objetos con ellos la gobilización ha afectado la producción tradicional trayendo a las comunidades un nuevo flujo de materiales así como de objetos alternativos que demanda el mercado y esto ha llegado incluso hasta las comunidades más remotas actualmente algunas comunidades están reutilizando el plástico tal como lo vemos en cestería aquí en la ciudad de Oaxaca en los mercados y una innovación muy interesante la encontré en El Salvador donde se están tejiendo sombreros hechos de botellas recicladas de refresco que se derriten para sacar fibras delgadas que se trenzan y se cosen a la vuelta y vuelta como los sombreros tradicionales esta es una invención muy ingeniosa como parte del esfuerzo por reciclar pero yo espero concluye Kathy que la hermosa tradición de el tejido en fibras naturales no se pierda en el futuro aplausos 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 Gracias.